Amigos, estoy con el buen Chocolín, 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 ya le había dado un trampito de comer, pero era muy poquito, así que trajimos más. Y él sigue hambriento, pues no sabemos qué sufrió en la calle, si sufrió mucha hambre o qué está pasando con él, porque aún sigue comiendo muy rápido. Y qué bonito, ¿verdad? Y agarra su plato, agarra su plato. Como quiere, es importante para mí siempre meterle la mano a la comida, acuérdense porque es importante que no vaya a morder. Y a veces algunos peritos están a la defensiva y tiran la mordida porque protegen su comida, pero aquí es importante que él conozca que la mano no quita la comida, sino acaricia cuando él está comiendo, así que no pasa nada. Y se está poniendo bien suavecito, vamos a ver cómo va su lesión de su piel. Va muy bien, va muy bien. Está flaquito todavía. Y como les dije, el doctor me autorizó a sacarlo un ratito, así que yo creo que hoy lo voy a sacar con la manada. Y tengo que bañarlo, pero está haciendo frío, amigos, así que no creo que sea buen momento para bañarlo porque le va a dar bastante frío. Y no está haciendo tanto, pero sí está haciendo fresco, así que tengo que bañarlo, aunque sea con agua calientita, y no sé si soporte la secadora de pelo para poderlo secar bien. Y... ¡Ay, qué cosito! ¡Ay, qué bonita, niño! Qué bueno es, ¿verdad? Miren. Hola. Hola. Miren. Hola. 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 Se te repega porque quiere cariño. Hola. Hola. Eres buen niño. ¿Quieres salir a conocer a tus hermanos? ¿Quieres salir a conocer a la manada? Ahorita tengo que salir a hacer unas vueltas. Me equivoqué. No es hoy el día de la recolección. Voy a dejar a Cleo entonces ahorita temprano. Y es mañana el día de la recolección. Yo ya me iba a recolectar con lo de mi trabajo, pero no es hoy. Así que voy a hacer unas vueltas y ahorita en la tarde que regrese, lo saco un ratito con la manada para que vaya conociéndola. Y... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Qué bueno es, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor lo vuelvo a encerrar y luego mañana lo vuelvo a sacar y luego lo vuelvo a encerrar hasta poderlo dejar. Porque acuérdense que la manada de ruda, al principio cuando siempre sacas a uno, uno nuevo, es la manada de ruda. No crean que es suavecita y así. Ya saben cómo es Camilo, ya saben cómo es Linda, de que primero lo van a tratar de someterlo, ¿verdad? Entonces necesitamos poco a poco para que lo vayan conociendo, que no sea de golpe y que cuando yo esté, sea cuando lo sacamos para poder controlar la situación. Y que no me lo vayan a asustar más de lo que ya está, ¿verdad? Es un buen perrito. Es alguien que quiere dar besitos y más besitos. ¿Entienden cómo creció? Creció bastante. Y cómo creció su confianza también. Miren, ya está arriba de mí. Es una gran ventaja. Qué bonito es, ¿verdad? Qué bonito rescatarlos de la calle. Qué futuro pudo haber tenido. Su historia la voy a subir ya pronto. Para que vean cómo lo rescaté. Y algunos me han dicho, es que no encuentro la historia de Checolín. ¿Dónde está? Pues que no la he subido. Pero pronto la voy a subir ya. Ya ando en eso. Ya yo la estaba viendo los archivos y... ¡Ay! 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 ¡Qué bonito estás! ¡Ay! ¡Es puro amor! ¡Miren! ¡Es puro amor! ¡Qué bonito ver eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo lo ven?